¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wichimension en la sección de audio anécdotas. Bien en este capítulo les traigo el capítulo número 17 en donde su servidor les hablará una más de sus chucherías y pues también quiero mencionarles que estos audios fueron grabados aproximadamente en el año de 2019 por si hay cosas que ahí no concuerden. Vale sin más por el momento les dejo aquí el capítulo número 17. Bueno pues todo esto comienza más o menos por ahí del año creo que era el 99 o el 2000 aproximadamente. Y este recuerdo que siempre en casa de una de mis tías solían llevar a cabo todas estas fiestas de navidad, de año nuevo y pues ese tipo de eventos en los que toda la familia se reúne. Recuerdo que pues en esos tiempos, en esa época supongo que algunas personas van a coincidir conmigo en que pues la familia antes era un poquito más unida y que la verdad solían juntarse muchísimo. Todos los tíos, todos los primos en una casa ya sea la del abuelo, la de la abuela, en este caso era en casa de una de mis tías ya que la casa la verdad era muy grande. Bueno quiero decir es muy grande porque la casa aún existe y pues aún viven ahí mis tías, mi tía y mis primas, algunas de mis primas y este... Una casa muy, muy genial. Yo tengo una prima por aquí en el grupo a quien le mando un saludo a mi estimada Liz, Liz que pues por ahí debe de andar en el grupo. Supongo que luego también porque anda ocupada no suele a lo mejor conectarse o ver algunas notificaciones por aquí pero bueno el caso es que ella hubo un tiempo en el que pues hubo un gran apogeo aquí en México donde pues muchos comenzaron a coleccionar los muñecos trolls, estos geniales seres que pues podrán ver aquí en la portada de nuestro grupo y pues este hubo un tiempo en el que pues se dio mucho ¿no? eso, ese apogeo de andar coleccionando los trolls así como también llegó esa época en la que comenzaron a coleccionarse los elfos pues esta sucedió pero de igual manera con los trolls. Mi prima, ella pues, ella me solía contar que pues ella los coleccionaba y que pues les daba su agua que luego los solía poner a la luz de la luna para pues cargarlos de su energía positiva y que fueran amuletos más este, enérgicos de, pues sí, de luz y de energía positiva por así decirlo y pues entre otras cosas que a lo mejor desconozco ¿no? por ahí pero creo que lo principal era eso, que ella los coleccionaba y pues ella era la la típica hija o el hijo que pues siempre como que se va un poquito por cosas así medio más extrañas de hecho yo creo que coincido demasiado con ella, empatizo demasiado con ella y creo que es por eso que me entiendo muy bien con ella porque somos como que el hijo, ya sea el de en medio, el que casi siempre le gusta ser más aventurero y empezar a hacer cosas fuera de lo normal ¿no? por así decirlo y pues bueno ella me decía que tenía sus trolls y que pues muchas veces le llegaron a suceder cosas así medio extrañas pues en su casa desde que ella trajo trolls y pues otro tipo de actividades ahí extrañas que un día me contó pero pues bueno no voy a entrar en detalles porque son otro tipo de cosas personales que no voy a ventilar por aquí y este, y recuerdo que pues ella me decía que conforme ella trajo sus trolls pues comenzaron a suceder cosas extrañas no sé si por ahí me comentó que creo que una de sus hermanas, una de mis primas se enfermó, se comenzó a sentir mal un día no estoy seguro si me dijo eso o fue otro tipo de cosas raras que le sucedieron el caso es que pues el haber traído este tipo de figuras, lo que son los trolls como les menciono trajo varios sucesos extraños a su hogar en aquel entonces yo creo que era una chava como de yo digo que unos 15 a 18 años cuando los tenía, quiero más o menos ahí escatimar pero bueno el caso es que ella ya tenía ahí sus trolls y eso fue lo que ocurrió bien, ahora muchos años después cuando yo decido ir con mis papás y mis hermanos a estas fiestas que organizaban en, pues ahora sí que en mucha multitud entre familia y en casa de mi tía pues estamos hablando de esta misma casa, fuimos y pues yo totalmente desconocía pues que había a lo mejor luego sucesos así medio extraños no para esto yo recuerdo que como les comento que había este tipo de revistas que estaban muy de moda en el que pues podían ver ustedes ilustraciones de los trolls, como hablaban de los trolls, que se les ofrecía todo ese tipo de cosas con las que la verdad los mexicanos siempre nos pintamos muy bien para andar este ilustrando y ahí creándole ideas muy extrañas a la gente y pues yo recuerdo que un día, no sé si fue uno de mis primos o mi prima misma, no sé quién fue que trajo una revista donde había muchísimos trolls y la verdad no sé si fue mi impresión o qué onda pero en la revista se veían como que muy este, como que muy diabólicos la verdad yo la verdad soy muy fan de los trolls pero pues nada que ver, o sea yo les puedo dar otro tipo u otro tipo de perspectiva acerca de los trolls y yo recuerdo que en esa revista en la cual estaba viendo cuando era muy pequeño me llevé un trago así amargo y una mala impresión porque realmente se veían mal y realmente no me daban buena espina, se veían feos, creo que era como ver una película de terror o videos de terror de la deep web pero en una revista por así decirlo porque las imágenes se veían muy feas las que tenían de trolls creo que era porque era muy pequeño aún o no sé por qué pero bueno me quedé con esa idea de que los trolls eran muy feos y luego mi mamá y mi papá o mis tías no sé me decían ay no es que están muy feos y me hablaban así de ese tipo de cosas y pues uno se hace una idea fea y errónea como que a uno lo trauman un poco en ese aspecto de que son malos después yo recuerdo que cuando ya fuimos a esa fiesta que organizaron no sé si fue en navidad o fue en año nuevo pero el caso es que toda la familia se reunió en casa de mi tía y como siempre los niños siempre andan jugando por un lado, por aquí, por allá y pues todos los adultos ahí tomando, embriagándose, riéndose todos ahí contentos en la fiesta como les digo no sé si era año nuevo o era navidad pero pues yo estaba ahí junto con unos primos y primas jugando un buen jugábamos a que tomábamos refresco fingiendo ser borrachos y no sé, era un juego demasiado estúpido la verdad pero bueno, siempre nos tratábamos de divertir con cualquier cosa había, de hecho tiene actualmente y sigue ahí una pequeña cantina que tiene mi tía debajo de las escaleras y ahí siempre jugábamos a que éramos el cantinero y pues era súper divertido, claro que pues solamente servíamos refresco y ahí nos poníamos a jugar por horas y horas llegó un momento en el que pues mi primo, mi hermano y yo pues ya nos quedamos como que nos aplacamos porque ya nos habíamos aburrido un poco y empezamos como siempre ¿no? de curiosos a ver que había por ahí y como esa casa tiene dos pisos esa casa tiene dos, bueno un piso más y hasta la parte de arriba de, se podría decir que del techo o la azotea hay como una especie de taller en donde mi tía solía creo que trabajar algunas algunas cosas porque pues bueno en la familia de mi papá el oficio que pues porque les inculcó mi abuelo desde siempre fue la talabartería y es esta, es esta labor en la que se trabaja con piel como para hacer cinturones, bolsas de piel, llaveros, monederos, etc pero con cosas de piel pues en ese taller que estaba súper hasta arriba de la casa recuerdo que ahí tenía un taller mi tía el cual pues parecía que estaba algo ahí como que abandonado bueno no le tomamos mucha importancia a eso hasta que llegamos a la parte de arriba empezamos a husmear mi primo, mi hermano y yo en toda la casa y recuerdo que en una de esas pues ya llegamos al cuarto de mi prima la que les menciono, mi prima Liz quien coleccionaba trolls ahorita creo que ya tiene muchísimos años que se deshizo de ellos si los vendió no sé que realmente haría con ellos pero recuerdo que estábamos husmeando sabíamos muy bien por todas las anécdotas que mi papá me había contado que pues en esa casa de repente luego te llegaban a asustar o llegabas a ver alguna cosa extraña por ahí cuando abrías bien los ojos pero pues nunca le tomamos importancia a eso nosotros andábamos ahí aventurándonos en la casa y recuerdo que después de que subimos a la segunda planta notamos que el cuarto de mi prima estaba abierto y nos fuimos a asomar recuerdo que a mi prima siempre le han gustado los atrapasueños y ser así un poquito medio hippie y entre sus cosas recuerdo que pues ahí tenía a sus trolls no sé si en un mueble o en una repisa y pues como que nos llevamos una especie de susto porque yo nunca los había visto nunca había visto las figuras de los trolls en vivo por así decirlo y yo no sé si se dio cuenta mi prima que andábamos husmeando y creo que subió a cerrar su cuarto después de un rato ya no le tomamos importancia y seguimos jugando ahí divirtiéndonos jugando a explorar en la casa y después de que se volvía a ir mi prima volvimos a abrir la puerta y oh sorpresa los trolls ya no estaban en la repisa en donde se encontraban realmente nos llevamos un susto nos sacamos de onda y hasta que nos cayó el 20 nos dimos cuenta que realmente lo único que faltaba eran los trolls no sé si mi prima los guardó o no sé qué pasaría pero fue lo primero que me imaginé dije mi prima seguramente vino a guardarlos para que no los agarremos y no vayamos a jugar con ellos no sé si eso fue lo que pasó como les comento esto tiene muchísimos años y este ya cerramos la puerta porque si nos sacamos un poco de onda por haber abierto otra vez la puerta de su cuarto y ver que ya no estaban y le dije a mi primo y a mi hermano mira vamos a ver otra vez y que no sé qué y estaba insistiendo de que volviéramos a ir y solo que esta vez los trolls estaban encima de la cama lo cual ya creo que si se subió un poquito de nivel cerramos la puerta y nos fuimos todos paniqueados y asustados a husmear en otros lados de la casa creo que nos sucedió algo extraño ahí siempre y esta anécdota de los trolls creo que fue algo que detonó eso en lo que realmente nos pasaban cosas extrañas después de que nos fuimos de ahí ya empezamos a subir unas escaleras en forma de caracol que llegan hasta la parte de arriba en el techo en donde está el taller de mi tía y pues recuerdo que husmeando ahí pues todo estaba a oscuras en el techo y solamente se veían las luces de la calle y sin acercarnos al borde de la de la como se llama del techo por así decirlo nada más estábamos ahí apreciando las luces hasta donde se alcanzaba a ver la vista que casas podíamos lograr ver desde esa altura y pues de repente nos giramos hacia donde estaba el taller de mi tía el cual se veía como ya muy ya estado muy viejo como construido con madera ya un poco vieja pero yo siento que también era por el hecho de que estaba a la interperie y pues ya estaba muy deteriorada esa madera pues bueno nuestro error fue habernos acercado a esa casita en donde pues estábamos husmeando a ver que era lo que había no lograbamos ver nada de hecho no logré ver absolutamente nada pero este mi hermano me dijo quédate en las escaleras me dice no vayas a a venir para acá que no sé qué y pues obviamente no le hice caso a mi hermano me quedé ahí también husmeando y de repente me dijo mi hermano que junto con mi primo que corriéramos hacia abajo solo sé que como que gritaron un poco sorprendidos de que había sucedido algo y mientras corriamos hacia abajo me dijo mi hermano perdón es que me trago un poquito por ahí me dijo mi hermano que se escuchó una especie como de quejido un lamento dentro de la casa y un crujido y pues obviamente esto los asustó demasiado y salimos corriendo hasta la parte de abajo y ya estando ahí entre toda la familia en medio de la fiesta ya no volvimos a hacer otra chuchería de andar ahí de de latosos fisgoneando por donde sea y recuerdo que eso fue algo de lo que nos pasó con los trolls a mi nunca me habían pasado cosas con los trolls hasta pues bueno ya tiene poco una anécdota en la que pues les había contado que una de mis figuras se me perdió y pues nunca más volvió a aparecer esto estamos hablando que me pasó creo que en este año fue en este año que me pasó y pues ya jamás volvió a aparecer esa figura y la recuerdo muy bien porque pues estaba de hecho terminándola de hacer y pintándolo y arreglándolo ese troll para que quedara bien recuerdo que se me perdió y creo que son pocas anécdotas las que me han sucedido con los trolls pero esta creo que es una de las que más no sé como que resonó entre las cosas que me habían sucedido cosas extrañas y pues ya después de un tiempo nos cayó el 20 de que pues si esa casa pues había estado creo que no sé si en obra negra no sé la verdad si si sea cierto eso pero creo que fue una de las cosas de las que comenzamos a sospechar que pues esa casa posiblemente había sido alguna especie como de lugar en donde se llevaron a cabo cosas acá un poco medio espiritistas medio satánicas no sé cómo llamarlo pero estaba muy cargada de energía negativa y de hecho cuando la casa se quedaba sola era todavía un poquito más densa la energía negativa hoy en día pues ya creo que ya nada que ver ya es un lugar un poquito más ameno más tranquilo pero la verdad en aquel entonces entre las cosas raras que nos sucedió fue eso que los trolls se nos desaparecieron y se nos aparecieron otra vez y eso estamos hablando de que pues no hubo algo que nos diera una explicación concreta de eso yo pues la verdad aún sigo pensando que todas estas cosas extrañas que nos llegan a suceder no son producto de la mente sino que simplemente hay cosas extrañas que a veces nos rodean y pues no sabemos realmente qué es lo que pasa pero creo que hasta que uno no experimenta bien en carne propia las cosas es cuando uno se da cuenta que muchas cosas extrañas son posibles y pues bueno colegas esto esta fue mi anécdota de cuando era un niño muy pequeño bien aquí concluimos con la anécdota número 17 les recuerdo que si ustedes desean participar en las audio anécdotas ustedes deberán unirse al grupo de mi cuento delfusitrolls para poder contactarme directamente y así poder facilitarles un número de whatsapp para que ustedes puedan mandarme sus audios directamente a un whatsapp vale colegas también les dejaré ahí en la parte de la descripción el correo electrónico de su servidor para que si ustedes lo desean simplemente graben el archivo con su celular y lo envíen por medio de correo electrónico al de su servidor vale también les dejo ahí el link del grupo de mi cuenta delfusitrolls ese grupo al que los invito y el cual administro en facebook llamado mi cuento delfusitrolls un lugar genial en el que encontrarán amistad, ventas, intercambios, truques, campalaches y de todo acerca de los elfos, los trolls, hadas, brujas y muchos seres fantásticos por ahí vale colegas ahí los esperamos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video Amir